Dos, dos toros en una sola vez señores Ahí está, sale, sale esto Se prepara el otro Coloña, no, no, Coloña, no Donde vamos a escuchar todos los repertorios musicales De la agrupación más querida del Paraguay, San Salvador A la coloña, no, ya Ojo, ya Se está repagando Dos, 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 dos En una sola vez Adiós, amigo Hermoso, los dos Este está más claro que todos los borros Nuestros toreros, queridos amigos Saludos muy especiales a nuestro gran amigo Julio Miranda Gran torero también, querido Y eso A punto de salir otro toro Muchas gracias a la comisión directiva al país Y a toda la gente involucrada en esta organización tan importante también Aquí está patronal a lo grande, a Bahía Muchísimas gracias a todos los amigos, la familia Los presentes, gracias A Cristian, a Costa y a la municipalidad también por su apoyo ¡Viva! Dos secretarios en una sola vez, queridos amigos Cuidado, muchachos ¡Cuidado! Los toros en una sola vez, señores Ojalá se presten para los números que tienen preparados los toreros ¡Viva! 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 Hermosos secretarios que hayan donado a nuestro gran amigo Francisco En seguida Atención que se viene el cruce, el cruce de la muerte, señores El cruce de la muerte, mañame A los troqueros, a los domadores, muchas gracias por su apoyo también Está ayudando a la familia, por supuesto, muchísimas gracias a los muchachos A los dueños de estos hermosos ejemplares también Patronales de Avaí Monsal Salvador, Lucerito y Yoyo La cordilla de Rafael Fernández Héctor, en Avaí, es Héctor Ah, y Casa Paz Mañana vamos a estar en San Juan de Ponceto desayunando a las 8 En el mercado Y al mediodía andaba ahí con Yolanda Y con el vicepresidente El compañero Stilber Valdez Carajo Después nos vamos todos a la fiesta, sí Acá, oye, con agua Oye, con agua, con la iglesia Oye, con agua, Lucerito Ahí está, pero Fernández Dos toros Dos ejemplares Y dos al mismo tiempo Los dos al suelo Se levanta otra vez Ahí está Levantalo, levantalo, dice Pedro Lo quiere unir Esto es la famosa collera La collera humana Cuidado Vamos a ver si logra unir a los dos ejemplares Vamos a ver la collera humana, señores Vamos a ver si sale a la profección Vamos a ver si sale a la profección La collera humana se llama este número Y ahí está para la foto Para la foto, señores Ahí está Richard Ahí está Mario Vamos Mario Vamos Richard Vamos Mario Ahí está Gracias la gente reductor Vamos a ver si sale a la foto Vamos a ver si sale a la foto Y ahí está totalmente vencido los dos El primero estuvo más lindo, ¿verdad? ¿Dónde hay que ir con la guayetana? ¿De las reas se ha dado arriba? ¡Sí! ¡Las reas vemos famosos! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡No, no! No, hay un tún que está viendo para las reas ¡Las reas se ha echado la arriba! ¡Atención! ¡Atención! ¡Los dos, tres, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Los dos, dos! Ahí están ya un punto de tapa ¡Los dos, tres! ¡Los dos! ¡Los dos, tres, cuatro! ¡Los dos, tres! ¡Dios, presidente! ¡Se han de fuera! ¡Sas conspiradas y nada! San Juan presente, caramba Natalia presente Tienes pilato, tienes pilato aquí Están en cumpleo Dos trampolines Dos trampolines, dos trampolines Dos trampolines, dos trampolines Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh, uno, uno Ay, chita Bueno, a ver Ay, oh, 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 oh Y añame A su esquina, a su manera, lucha Gracias, Pablo Ruiz Muchísimas gracias La pelula se dan a dos 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 De Dios, de la Virgen, de la Sebastián Se dan a dos La pelula se dan a dos Y a dos Hacia allá, por la desanimación A ver Bueno, gente Justo con la música Justo con la música Chavo a mí Chavo a mí Chavo Chavo a mí Chavo a mí Chavo a mí